Señor Jordan presenta una lectura simple en español. El zombi era feo. Por Jeremy Jordan. Había un zombi. El zombi tenía un problema. Tengo un problema. El zombi era feo. Soy feo. ¡Ja, ja! ¡Eres feo! Él no quería ser un zombi feo. Yo no quiero ser un zombi feo. Él quería ser un zombi atractivo. Yo quiero ser un zombi atractivo. El zombi feo estaba triste y lloraba. Estoy triste. Él fue a hablar con un chico. El chico era atlético. Jugaba al fútbol. El zombi feo le dijo al chico atlético. ¡Hola, chico atlético! El chico atlético le dijo al zombi feo. Caramba, eres un zombi. ¿Qué quieres? El zombi feo le dijo al chico atlético. ¡Quiero ser un zombi atractivo! ¿Qué necesito hacer? El chico atlético le dijo al zombi feo. Si quieres ser atractivo como yo, tú necesitas jugar al fútbol. Pero el zombi no quería jugar al fútbol. Pero yo no quiero jugar al fútbol. Él fue a hablar con un doctor. El doctor era famoso. Bebía licuados verdes. El zombi feo le dijo al doctor famoso. ¡Hola, doctor famoso! El doctor famoso le dijo al zombi feo. ¡Caramba, eres un zombi! ¿Qué quieres? El zombi feo le dijo al doctor famoso. ¡Quiero ser un zombi atractivo! ¿Qué necesito hacer? El doctor famoso le dijo al zombi feo. Si quieres ser atractivo como yo, tú necesitas beber un licuado verde. Pero el zombi no quería beber un licuado verde. Pero yo no quiero beber un licuado verde. Él fue a hablar con una zombi. La zombi era bonita. Ella caminaba. El zombi feo le dijo a la zombi bonita. ¡Hola, zombi bonita! ¡Quiero ser un zombi atractivo! La zombi bonita le dijo al zombi feo. No necesitas hacer nada en mi opinión. Evidentemente, el zombi no necesitaba hacer nada. Él era un zombi atractivo. ¿No necesito hacer nada? ¿Soy un zombi atractivo? El zombi le dijo a la zombi bonita. Entonces, ¿quieres comer conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! Los dos zombis fueron a comer a las personas. ¡Sumbre! 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 Gracias por ver el video.